Otra cosa, yo califico presentación, hay unos que me mandan unos pedacitos de hoja, entonces me mandan una parte de la guía, cuando es para completar, y otra parte acá y otro pedacito acá, y eso es ningún, muchachos, póngale amor a los trabajos, póngale amor, póngale que se vea que de verdad, cuando ve un trabajo, no sabe si el alumno trabajó con interés, con ganas. Con disponibilidad. El reto uno ve no es como por salir del paso, como por pereza, entonces vamos a ponernos la pila porque todo eso lo califico y ustedes saben que yo no lo he mandado. Bueno, vamos a comenzar. Dime. Si no es que a mí se me había formateado el teléfono y a mí se me ahorraron los datos y no he encontrado en ninguno de los grupos que había, y no me lo han mandado, la lista de los verbos de la cartulina. ¿Cómo así que yo no te lo he mandado? ¿Tú me lo dijiste? Sí, es que se me borró todo el teléfono. Por eso, pero tú me mandaste algún mensaje. Nada, yo lo pedí, fue por el grupo, no lo había pedido usted. ¿Por el grupo general? No, señora, el grupo general. Pero ya tú estás en el grupo nuevamente. Sí, señora. Bueno, entonces, ahorita que termine la clase, yo los voy a volver a enviar a él. Muchas gracias. Vamos a comenzar porque ya son las nueve y media. ¿Ustedes tienen clases a las diez y media? Diez y quince. Sí, señor. Tienen clases de química. Entonces, vamos a comenzar porque, vamos a comenzar con la guía número cuatro. Pero esto no la voy a hacer hoy tan clara porque es tan extensa. Porque veo que si todavía no han leído, como más difícil. Pero bueno, vamos a comenzar. Mira, la guía número cuatro, el tema de la guía número cuatro es los verbos. Hay unos verbos especiales que necesitan de otros verbos para apoyarse. O sea, necesitan otro verbo donde se apoyan para que tengan funcionalidad. Hay dos formas. Uno son, recuerden que yo siempre les digo, los verbos juntos no pueden ir sin separarlos por algo. Excepto los verbos que vimos el año pasado, que son los verbos especiales, los modales, ¿verdad? Que son los verbos especiales que nos llevan a auxiliar porque ellos hacen de auxiliar. Esos son unos verbos especiales, eso es lo que vimos el año pasado, que son los verbos modales. Poder, deber, esos verbos. Hay unos verbos que necesitan de otro verbo para apoyarse. Pero hay dos formas de hacer esos verbos. Hay unas reglas especiales para utilizar esos verbos. Por ejemplo, el verbo que tanto utilizamos nosotros todos los días y a diario, sobre todo a ustedes jóvenes, el verbo like. ¿Qué significa el verbo like? ¿Qué significa el verbo like? Disculpe, señor, ¿el verbo qué? El verbo like. Gustar. Gustar, ¿cierto? Ustedes todos los días usan ese verbo, todos los días le dan like. El verbo gustar, siempre, generalmente, necesitamos otro verbo para expresar lo que nos gusta. Por ejemplo, me gusta cantar, me gusta escuchar música, me gusta verte con gym, me gusta trabajar contigo, ¿verdad? Mire, me gusta y trabajar, me gusta verte, me gusta escuchar música. Esos verbos, entonces hay muchos verbos de esos que necesitamos otro verbo para expresar lo que queremos. Pero esos verbos hay dos formas. Hay un verbo que se usa con gerundio. Ustedes están viendo aquí el gerundio. Aquí dice con gerundio, ¿verdad? ¿Cuál es el gerundio que yo le había dicho siempre? Los verbos que lleva ing. Eso se llama gerundio, acuérdense, ¿verdad? Gerundio, los verbos que lleva ing. Hay unos verbos que se escriben el primer verbo normal y el segundo verbo con gerundio, o sea, con ing. Pero hay otros verbos que se escriben el primer verbo, se separa con la preposición tú, con la partícula tú, o sea, te, o, ¿verdad? Tú. Y después viene el otro verbo, se separan con eso. Entonces, o, o, o va el verbo, el segundo verbo con ing, que es gerundio, o va los dos verbos separados con el tú. Acuérdense que en inglés es el tú, cuando yo digo to love, to like, to hate, quiere decir que es el verbo que está en infinitivo, ¿cierto? Lo que nosotros en español es la terminación are, el, ir, cantar, correr, dormir. En inglés yo digo to prune, to eat, to study, estudiar, ¿verdad? Eso es, esa es el verbo en infinitivo en inglés, va con el to. Entonces, hay dos formas, que son los que van con gerundio y los que van con infinitivo. Aquí lo tenemos los que van con gerundio y los que van con infinitivo, ¿cierto? Entonces, eso, el tema es, es simple, pero es de mucho cuidado. Ese es el tema. Este tema, ¿por qué es importante? Porque en las lecturas se usa mucho, muchísimo. Y entonces, yo más que todo quiero es que cuando ustedes lean, sepan que están leyendo y por qué ese verbo va así y por qué ese verbo va así. Es para más, para las lecturas. Y porque en las pruebas IGPES, siempre también van muchas lecturas con ISO y ustedes tengan ya la capacidad de saber si el verbo va con ING o va con el to. Entonces, aquí hay unas reglas para escribir los verbos con gerundio, o sea, con ING, o si van con el to, que es el infinitivo. Entonces, ¿cuáles son las reglas para escribir los verbos con gerundio? Dice, después de las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? ¿Quién me da ejemplo de preposición? Así sea, en español. ¿Quién me da ejemplo de una preposición? ¿Cuáles son las preposiciones en español? ¿Quién me dice? No hubo. Nadie. ¿Verdad? Acuérdense, las preposiciones son A, EN, EN, ENTRE, FAVOR, PARA. ¿Verdad? En español. Esas preposiciones siempre las aprende uno en primaria. ¿Verdad? En inglés son IN, CON, SIN, toda esa IN, AT, ON, WITHOUT, WITH. ¿Verdad? 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 Todas esas son preposiciones. BUT, PERO. Todas esas son preposiciones. Entonces dice, después de las preposiciones, va un verbo con IN, EN, ENTRE. O sea, con gerundio. O sea, con gerundio. Por ejemplo, she lived without kissing me. Ella salió sin besarme. Por ejemplo, la mamá, ¿verdad? Sin besar al niño. She lived without, without, quiere decir sin. Miren que con es with, ¿verdad? Con, with. Y sin es without. Ella salió sin besarme. Entonces, por eso, como esta es una preposición, aquí el verbo debe ir con IN, ENTRE, después de una preposición. We are thinking of going to each other. ¿Verdad? Nosotros estamos pensando en ir a Italia. Entonces, miren, una preposición, la preposición of, y el verbo va con IN, EN, ENTRE. Aquí este tema está fácil. Aquí tienen todo, 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 todo. Mira, aquí dice, los verbos más frecuentes que van con gerundio, ¿cuáles son? Aquí están todos los verbos, la mayoría. Like, love, hate, enjoy, miss, finish, freeze. Todos esos verbos se escriben con IN, ENTRE. Aquí, el siguiente verbo, ¿cierto? Este es el verbo base. Y el siguiente verbo que vayamos a utilizar, lo vamos a utilizar con IN, ENTRE. Después de algunos verbos. Entonces, ya sabemos que estos son, este es el verbo base, y el verbo que sigue va a ir con IN, ENTRE. Por ejemplo, I enjoy eating out. Disfruto comer fuera. Entonces, disfruto comer. A pesar de que se pronuncia comer, debe ir con IN, ENTRE. En la tercera dice, como el sujeto de una frase. Entonces, mire, ¿cuándo los verbos hacen de sujeto? Cuando nosotros hablamos en general, por ejemplo, aquí dice, mire, fumar es malo para ti. Fumar hace de sujeto, porque es una cosa general. No estoy diciendo, yo, si tú fumas, yo fumo no, sino fumar. Cuando yo digo en general, vivir bien hace feliz a la gente. Estoy hablando en general del vivir, ¿cierto? Entonces, ese, ese vivir, ese fumar, hace la peces de sujeto. Porque de eso es que estoy hablando. No que alguien esté realizando la acción de fumar o de vivir. No es lo mismo decir, él vive en Barranquilla. Ya yo estoy hablando de alguien, de la acción de vivir. ¿Verdad? Pero si yo hablo en general, por ejemplo, vivir cerca a la playa es delicioso. Eso es en general. Eso hace ahí las peces de sujeto. Siempre va a ir con ING. Por ejemplo, aquí, esquiar es inexpensive. Esquiar es costoso. Quiere decir que ese deporte, el deporte de esquiar, es costoso. No sé qué necesita, me imagino que hay muchos implementos que son costosos. Entonces, aquí está hablando en general de esquiar. Cuando vaya así en general, va a ser, va a actuar como sujeto y va a ir con ING. Ahora, los verbos que van con infinitivo. Los que van con infinitivo. Entonces, son que llevan el tú. O sea, los dos verbos se deben separar por un tú. O cuando vamos a dar alguna respuesta, como esta, por ejemplo. Para dar una respuesta a la pregunta, ¿por qué? Why, acuérdense que es why. Porque ya esa palabra la conocemos. Es una palabra interrogativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, why did you stop working? ¿Por qué? ¿En qué tiempo está esta pregunta? ¿De acuerdo a esto? ¿Quién me ayuda? ¿En qué tiempo está? Pasado, señor. Pasado, señor. En pasado. Perfecto. Ya tienen claro el auxiliar pasado, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero. Lo que ustedes ya identifiquen para cuando lean, ustedes sepan que están leyendo, ¿ok? ¿Por qué tú dejaste de trabajar? Mira que aquí hay un verbo, stop. Y acá está otro verbo. Este verbo normal y este verbo va con ING. ¿Por qué tú dejaste de trabajar? Esa es una parte. Ahora, mire la respuesta. Para pasar más tiempo con mis niños. To spend more time with my children. Para, ¿verdad? Pasar más tiempo con mis niños. Es otra forma de responder, ¿verdad? Porque acuérdense que yo les decía que cuando preguntábamos por qué era because, ¿verdad? ¿Por qué dejaste de trabajar? Because I need, puede hacerlo de otra forma. I need to spend more time with my children. Si lo hago así, because I need, el verbo necesitar, y to spend. Pero si lo voy a contestar así, directo, así como a veces lo hacemos rapidito para pasar más tiempo con mis niños. Entonces, mire, utilizo to spend. Así de suavecito. El segundo, después de los adjetivos. Mire, esto es importante. Después de los adjetivos. ¿Quién me dice cuáles son los adjetivos? ¿Qué es un adjetivo? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los adjetivos, acuérdense que hay muchas clases de adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos calificativos, los adjetivos demostrativos. Hay muchos, pero los adjetivos calificativos, que son los que dan cualidad, los que expresan cualidad. Por ejemplo, bonito, grande, hermoso, chiquito, fácil, difícil. Esos son adjetivos calificativos. Porque le dan una cualidad al sustantivo, a lo que estamos hablando. Entonces, después de los adjetivos, tienes siempre el adjetivo y el tú y el verbo. O sea, el verbo con el tú. Separado tú y el verbo. Por ejemplo, it's not easy to find a good man. No es fácil encontrar un buen hombre. Entonces, no es fácil, es el adjetivo. Entonces, después viene el tú y el verbo que vamos a... De lo que queremos expresar. Después de los adjetivos. Después de algunos verbos. Por ejemplo, I forgot to phone the bank. Mira, olvidé, está en pasado. I forgot to phone. Olvidé llamar o telefonear, ¿cierto? Uno generalmente no dice telefonear, sino dice llamar. Hay muchas formas de decir que ya para llamar. Puede ser phone, que es telefonear. Puede ser call, que es el verbo llamar. Y hay otro verbo que alguien me preguntó. Por ahí una niña ring, que es el verbo sonar. Sonar del teléfono, pero también puede ser ring. I forgot to phone the bank. Olvidé llamar al banco. She needs to see you urgently. Ella necesita verte separados. Separados los dos verbos. ¿Cierto? Entonces, ya saben, siempre los dos verbos van. O uno, el verbo no pase. El verbo, el otro con el ing. O el verbo base y el otro verbo separado por el tú. A menos, a menos que vaya con adjetivo. O en el otro caso, que vaya con, que vaya con los, las preposiciones. Entonces, miren, gerundio. Esos rapiditos, son tres reglitas para el gerundio, tres para el infinitivo. Lo que tengo que hacer que yo, dedicarle un tiempo para estudiar. Entonces, va con gerundio o con ing, el otro verbo cuando va una preposición. ¿Verdad? El otro verbo debe ir con ing. Después de algunos verbos. Los verbos los tienen aquí. ¿Cuáles van con ing y cuáles van con infinitivo? Y están los verbos. Y allá les tengo otro cuadro más también. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sacarle un tiempito con el diccionario. Buscar el significado de los verbos. Si no lo conocen, búsquenlo. Hagan una lista. Ténganlos ahí listos. Y verán a ver que este tema les va a ser facilísimo. Solamente es cuestión de aprenderme las tres, de aprenderme las tres reglas del gerundio y las tres reglas del infinitivo. Entonces, ¿cuáles son? Gerundio, preposición, después de algunos verbos y si hace de sujeto. Estoy hablando en general de esa acción que nadie la está realizando. Las tres reglas del infinitivo. Cuando voy a dar una respuesta del por qué, después de un adjetivo y después de algunos verbos. Son las tres reglas. Y ahí tienen los verbos que tienen que buscarlos. Búsquenlos. El significado. Y verán a ver que trabajan facilito. Aquí les voy a mostrar un poquito las preposiciones para que ustedes más o menos. ¿Verdad? Dicen, ¿qué es una preposición? Dicen, es una palabra corta que crea relación entre dos elementos. ¿Cierto? Siempre las preposiciones nos sirven para enlazar otras cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las preposiciones más frecuentes? In, on, at, to, off, from, since, which, without, for, by, throw, about, until, before. Esas preposiciones también las tienen que buscar. Aunque aquí las tienen, miren. Y en, ah, de, 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 están en el mismo orden. De todos modos, busquen el significado. Y las tienen ahí. Les voy a dejar otras careitas porque me va a tocar hacer las careitas para que ustedes puedan buscar las palabras. Miren que aquí tenemos un ejemplo. Dice, I need to focus on improving my needs. Necesito centrarme en mejorar mi inglés. En mejorar mi inglés. Ustedes miren. Focus es centrarse, ¿cierto? Y ustedes saben. On, en, entonces, acá viene el verbo con mejorar, con ing, porque tiene una preposición. They went to bed without having dinner. Fueron a la cama, o sea, acostaron. Dice el verbo went to bed. Dice el verbo without, sin, cenar. Que es el verbo, dinero. Va con ing. Él tiene facilidad para contar quistes. His good at preposición, telling, joking. Eva ing. Eso es todo lo que tienen que ser. Allá en el, en, en la guía, le dejé este link. Que es un video donde está el tema bien clarito, bien especificado. Para que ustedes, por favor, le dediquen un ratico, lo busquen y verán a ver que les va a ser fácil. Saber el, entender más el tema. Ese es todo el tema de esa guía cuatro. Es un tema de mucho cuidado en el sentido de que tengo que estudiar, estudiar. Después que yo lo estudie, si te busques los verbos, se me va a hacer súper, súper, súper fácil. Entonces, aquí, les voy a mostrar la actividad que vamos a hacer, la actividad número cuatro. Entonces, miren, para esta actividad, vamos, ojo, no se les olvide, muchachos. En inglés, siempre van a haber cuatro actividades mínimas, cuatro. Me están olvidando, no sé si es la primera actividad y la segunda, no las leen, no las ven. Siempre van a haber cuatro actividades. Dos, antes de la parte donde dice actividad, van a haber siempre dos actividades cortas, pequeñas. Todo eso tenemos que hacerlo para que mecanizar más los temas. Entonces, miren, la primera actividad que dice, escribir los verbos que encuentres. Mira las oraciones. Mira las oraciones que están aquí, vamos a escribir los verbos que encuentres en cada una de ellas. Y aquí hay una preguntita, ¿notas algunas características? Entonces, miren, aquí dice, my posing like playing, ¿ya? Aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo. Ustedes van a sacar los dos, los verbos que encuentres en cada una. Y me van a decir cuáles son las características. ¿Cuáles son las características? El verbo lleva ING, o el segundo verbo lleva ING, o el segundo verbo va separado por tú, o va a llevar tú. Esas son las características, ya se las dije. Ustedes miren, aquí notan, y aquí notan también que hay otros. Esa es la primera. La segunda. Yo practico lo que aprendí. Igual, dice, escoge el verbo correcto. Vamos a completar las oraciones, vamos a ver si va con tú o va con ING. Fácil, ya, ya, ustedes tienen la lista de los verbos que van con tú y que van con ING, o con gerundio. Y también tienen que tener en cuenta si va una preposición, si va una, mira, aquí vemos una preposición. Entonces, si va preposición, ¿cuál es el verbo sigue con qué? ¿Con tú o con ING? Entonces, vamos a completar si va con tú o va con ING. Tenemos que buscar allá los verbos, mirar a ver si tiene alguna preposición, si tiene un adjetivo, qué características tiene. Si está contestando una pregunta, si se refiere al verbo como sustantivo, todo eso. Y ahí vamos a concretar esta parte, ¿cuál de la nota? En la tercera, tercera actividad, dice, Tell me what you like. Cuéntame qué te gusta, qué detestas. H es el verbo odiar o detestar. What you want. ¿Qué quieres? What you plan, qué planeas, ¿verdad? Y algunas otras cosas, algo más. Entonces, aquí también, yo le coloqué estos verbos. El verbo love, like, would like, el want, el hate, el hope, plan, easy, difficult. Estas dos son adjetivos. Easy y difficult son adjetivos. Acuérdense que ya yo les expliqué allá cuando van adjetivos. Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo. Ojo que yo hago mi ejemplo, pero ustedes deben hacer su ejemplo con el verbo love. Entonces, con el verbo love, siempre viene el otro verbo con ing. Entonces, yo le digo, I love listening music on Sunday. Me encanta escuchar música el domingo. Este es mi ejemplo. Ustedes van a hacer su ejemplo. Por ejemplo, ojo, tiene que ir otro verbo. No van a decir, yo amo a mi mamá. Porque ahí no va a haber otro verbo. ¿Cierto? Tengo que decir, me encanta o amo comer pizza los domingos en la noche. Tienen que haber dos verbos, ojo. Lo mismo en el light. No me van a decir, me gusta la ropa roja. No, porque ahí no hay otro verbo. Tienen que decir, me gusta dormir con pijama larga. Por ejemplo. ¿Ya? Tienen que haber dos verbos. Lo mismo aquí, good light. Excuse me, aquí esta palabrita va con L, no con I, es con good. Esta palabra ya la conocemos. Este es un verbo modal que lo vimos el año pasado. Acuérdense que good light quiere decir gustaría. Me gustaría. Me gustaría vivir en una ciudad grande, por ejemplo. Y el verbo want. Ustedes van a hacer, ojo, oraciones completas con yo, tú. Como yo te estoy preguntando a ti, todas van a ir con yo. A mí me gusta tal cosa, me gusta hacer tal cosa, me gustaría hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa. Hate, es esperar de esperanza. Plan, es planear. Easy, es fácil aquí. Tiene que decir, y difícil, es difícil. Easy, fácil. Difícil, difícil. Que es fácil para usted hacer algo, que es difícil hacer algo para ustedes. Y en este cuadro dice, read the test and answer the questions. Lee el texto y responde las preguntas. Aquí va, aquí está un texto que habla de tres personas. Aquí habla de Sandra López. Aquí habla de Lenny and Christy. Y aquí habla de Timothy. Hay varios personajes ahí. Varias personas. Creo que hay más. Aquí está Emma, creo, no sé. Bueno. Entonces, aquí tienen un glosario de estas palabras del libro para la lectura. Ustedes van a responder estas preguntas de esa lectura. ¿Ya? ¿Quién tiene problemas con el dinero? ¿Quién no tiene su propia casa? ¿Quién gasta más tiempo en el trabajo que en el pasado? ¿Quién gastó más tiempo? ¿Quién no tiene un salario en el trabajo que hace? Esa es una. Y la otra es dice. Mire que este punto tiene dos partes. Tiene dos ítems. What sentence you find in the test with bear allows by, followed by Jerrams or to. ¿Verdad? Vas a encontrar, escribir oraciones que encuentres con verbos seguidos por gerundio o seguidos por infinitivo en la lectura. Y translate into Spanish. Traducirlas al español. ¿Verdad? Entonces, van a buscar aquí en la lectura oraciones que ustedes encuentren que van con los verbos seguidos por ING o seguidos por el infinitivo. ¿Ya? Y las van a sacar y las van a traducir. Que yo sepa para qué es eso. Para que ustedes se den cuenta que lo que están haciendo tiene sentido. Porque en los cuadros me están haciendo frases. Frase es algo que a veces no tiene sentido. Son oraciones que tengan sentido. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a buscar una aquí. Mira aquí. Dice. She loves teaching people about her philosophy. ¿Verdad? Ella ama enseñar. Aquí está el verbo love y el verbo enseñar. ¿Dónde va? El verbo pase y el otro verbo aquí. Ella ama enseñar a la gente acerca de su filosofía. Esa es una oración. La saca y la traduce al español. Y así van buscando todas las palabras que tengan característica. Acuérdense que tienen que mirar. Mira aquí hay. They decide to sell. Que hay otra oración. Almost all of their possessions. Y otra. Tienen que buscar. Allá hay otra. Tienen que mirar. Si tiene. Si tiene preposición. También vale. Y así sucesivamente. Vamos a sacar todas las palabras. Todas las oraciones. Que tengan. En la forma negativa. Se escribe el not. Cuando vamos a hacer la segunda parte. Mira aquí. She say that not having. Ella dice. Ella dice. Que no tiene. ¿Verdad? Él dice que no tiene. Aquí hay una. La negativa. Con el not. Pero es otra oración. Porque va al verbo seis. Va al verbo not. Y así sucesivamente. Ese es todo el trabajo. Que van a hacer. En la próxima clase. Les explico un poquito más. Prácticamente. Se acabó la clase. ¿Quién era el que me iba a preguntar. Algo sobre la guía. La guía número. La guía número tres. Chicos. Chicos. cuénteme quien me iba a preguntar algo sobre la guía sobre las otras guías bueno antes de pasar a eso cuénteme ¿entendieron algo así del tema sin haber visto la guía? yo no entendí el primer punto ¿ah? no entendí el primer punto ¿no entendiste el primer punto? de la guía ¿por qué? ¿cuál? ese no lo entendí este es el más fácil dice mira, observa las siguientes oraciones y escribe los verbos que encuentres en cada una de ellas si yo digo my cousin like playing football dice, a mi primo le gusta jugar fútbol, ¿cuántos verbos hay ahí? uno ¿a mi primo le gusta jugar fútbol? uno ¿cuál? jugar jugar y el gustar así ¿verdad? le gusta un verbo y jugar es otro verbo entonces, ¿cuáles son los dos verbos que hay que buscar ahí? el like y el play ¿verdad? hay dos verbos ahí tú lo sacas like play ahora como yo pregunto aquí ¿notas algunas características? ¿cuáles? ¿cuál sería la característica que tú me gustabas en la primera oración? que el primer verbo va normal y el segundo está con ing eso es todo lo que van a responder ahí y aquí en la segunda I am afraid of playing do someone want to participate in the contest this year I need to buy a computer prayer for my class ¿está? entonces, eso es todo lo que van a hacer ahí sacar los verbos los dos verbos que hay ahí para ser más exactos pero me van a decir cuáles son las características que encuentran y cuáles son las características se lo decimos en inglés o en español dicho las características ¿no? en español para no y esta también es fácil mire, mire mire lo fácil que va a hacer esto ¿qué van a hacer ustedes para hacer este puntico aquí? van a hacer esto 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 mire aunque allá lo tienen en el otro cuadro que yo les mostré mire aquí ¿qué dice? verbos que van con infinitivo o sea, con el tú y verbos que van con gerundio o sea, con ing ¿ya? todos estos verbos que están que ustedes ven aquí es porque el siguiente verbo debe ir con el tú y todos estos verbos que ustedes ven aquí es porque el segundo verbo debe ir con ing entonces es fácil ustedes se van acá se van acá aquí miran a ver los verbos y miran a ver que lleva ahora ojo tienen que tener en cuenta las tres reglitas que lleva cada uno ¿verdad? si si lleva una preposición por ejemplo esta una preposición ¿quién se acuerda cuando un verbo lleva preposición el segundo verbo debe ir con? ¿quién se acuerda? con ing gerundio con gerundio con ing siempre que vaya una preposición el segundo verbo debe ir con en gerundio con ing ya fácil ¿cierto? y así sucesivamente si lleva alguna algún adjetivo ¿cómo debe ir el segundo verbo? cuando va con adjetivo con el tú entonces eso es todo usted busca los verbos que tienen allá y eso les va a ayudar a ver cuál es el verbo si va con ing o aquí eso es todo en este eje que es el más fuertecito porque yo siempre le pongo un punto personal para saber que ustedes trabajan que es que van a hacer pero es fácil por ejemplo James ¿tú qué odias? ¿qué detestas hacer? James ejercicio digamos por así ah bueno entonces yo odio hacer ejercicio es una entonces como tú buscas el verbo hate ¿con qué irá el verbo hate? vamos a ir un momentico acá al cuadro puede ponerle un poquito de ¿de cómo es? de tiempo de dedicarle ¿verdad? eso es lo que tenemos que hacer entonces vamos a buscar acá ahí se encontramos el verbo hate por aquí o hate para ver si lo tenemos en este cuadro tenemos para ver si va con aquí en este cuadro no está pero si nos vamos al primer cuadro y nos vamos al primer cuadro donde yo les expliqué las reglas ahí lo vamos a encontrar vamos a ver a ver si lo encontramos vamos a buscarlo acá o vamos acá al cuadrito señor va a un gerundio ah ah qué bien ah viste ah lo buscaste el de arriba ustedes lo buscan mire pues ya es fácil hacer la oración ya entonces nos vamos acá otra vez a donde estábamos porque quiero este punto quiero que me lo hagan bien bonito entonces aquí qué hago yo I hate diría I hate doing que es hacer ejercicio doing con ing doing exercise pero entonces para que no te quede tan simple tú quieres dice in the morning o in the afternoon o muy temprano ok y ahí completas la oración listo entonces plan con cuál va busco el verbo allá y hago mi oración yo planeo ir de vacaciones o en ahora en semana santa a Barranquilla que es algo por ejemplo María Camila que es algo que se te haga a ti fácil María Camila dibujar dibujar bueno entonces tú te puedes hacer para mí es fácil dibujar rostros por ejemplo ya entonces fíjate para mí es fácil hay ¿verdad? entonces digo aquí I I easy to I easy to porque cuando va un adjetivo debe ir el otro el verbo con to ¿verdad? I I easy to draw face ¿verdad? fácil para mí hacer rostros dibujar rostros y lo mismo que es difícil para ustedes la misma cosa como estas son adjetivos siempre después de un adjetivo va a ir el verbo con el to y así sucesivamente esto y este es fácil porque tienen que hacer responder estas preguntas ya ustedes saben cómo se reponen las preguntas y el otro es encontrar las oraciones que lleven esa característica los dos verbos con ING o con el infinitivo to y traducirlos para que ellos para que ustedes cuando hagan el trabajo sepan que lo que están haciendo está bien hecho porque si ustedes lo traducen y no tiene sentido quiere decir que la oración es incompleta le falta algo no es que me van a sacar los dos verbos nomás porque no tiene sentido es la oración completa por ejemplo ellos they went traveling with only what they could to put in the backpack todo eso es una oración they went traveling with only what they could put in the backpack esa es una oración completa y así sucesivamente creo que el tiempo se acabó el viernes tenemos clases cierto mire el viernes me voy a dedicar a explicarles la guía bueno ya la una ya no la guía dos tres y la cuatro así rapidito quince minutos para cada uno para repasar si alguien me quiere preguntar algo por favor puede hacerlo que yo le puedo explicar los videos lo pueden ver el video es lo mismo que la clase lo mismo que les explico aquí se los explico en los videos tienen que ver los videos también porque el video les da chance que cada vez ustedes quieran pueden ver el tema y también las clases de esta el profesor Apriya también se las pasa en los grupos ustedes tienen todas las herramientas para hacer esos trabajos bien hechos alguna pregunta porque ya da el tiempo y ustedes tienen clase señor Nancy una pregunta lo que pasa es que hace rato ya yo le envié la primera guía hace ratico y usted me dijo que corrigiera y yo corregí y le envié la corrección hace rato y a mí no me ha llegado por correo señor por correo pero hace rato yo el sábado califiqué todo lo que tenía que calificar ya tuviste el correo no hay nada tuyo sí no me ha llegado no no cuando nada no te acuerdas más o menos la fecha no porque eso lo empiezo ya hace rato bueno te voy a pedir un favorcito si buscan tu correo buscan tu correo la fecha y me la envías al whatsapp para yo buscar otra vez no 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 me vas a enviar otra vez la guía me vas a enviar la fecha que yo con la fecha la busco rapidito oíste ah bueno la fecha porque yo el sábado supuse que califiqué todo hasta el sábado no sé yo estaba mirando mi correo y nada no me ha llegado nada yo lo envié hace rato bueno entonces hágame ese gran favor yo escúrame la fecha y me envías una captura de la fecha que yo te la busco rapidito y yo mismo te envío la la solución entonces chicos buenas muy amables estoy notando que se están conectando ya menos están como bajando la guardia muchachos vamos a ponernos las pilas acuérdense que el 11 de abril se acaba el periodo y que viene la semana de la semana santa y es una semana que no va a haber clase tienen que aprovecharla ustedes mismos allá con los videos con las clases grabadas porque apenas volvamos de semana santa ya lo que tenemos es que cuadrar las notas y los que tienen que recuperar recuperar hay una semanita de recuperación pero si ustedes se ponen las pilas no es necesario porque después les toca recuperar muchas cosas juntas y no les va a alcanzar el tiempo y vamos a entregar boletines y entonces por favor pilas vamos a trabajar y seguir adelante un placer god bless you i love you los quiero mucho cuídense mucho y trabajen mil gracias si señora gracias hasta luego el recuerdo jóvenes a las diez y media con la señor cristina química nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego